El psicólogo Gonzalo Corvo trabajó en sanidad policial y allí entrevistó a 12 policías denunciados por violencia doméstica. Su tesis de maestría fue ese trabajo que publicó en marzo en un libro titulado Violencia con Uniforme. Afirma que la función policial ejerce una incidencia clara en casos de violencia doméstica, pese a que no es el único elemento. Estas personas acostumbradas a una ley policial que de alguna manera les impone que ejercen la profesión 24 horas. Es decir, ellos ejercen, igual que los médicos, no pueden hacer una omisión en la intervención. Si hay un conflicto, un ómnibus, ellos tienen que intervenir. Eso de alguna manera en la práctica también se lleva a que inunde los vínculos personales. Corvo afirma que en Estados Unidos se han desarrollado estudios más exhaustivos sobre este tema. Allí se establece el vínculo entre la función policial y suicidios, divorcios y violencia doméstica. Dijo que los policías trabajan muchas horas y tienen poco contacto con la población civil que tiene de ellos una valoración negativa. Muchas de estas personas son entrenadas para estar en situaciones de poder y dominio de las situaciones. Por ejemplo, en la calle, por ejemplo, los que trabajan en una cárcel. Y a veces se hace muy difícil dejar el trabajo en el trabajo y llegar a su casa y comportarse como personas distintas a la violencia que muchas veces percibieron o ejercieron contra otros.